Buenas noches a todos Este video que voy a hacer Es enseñándoles Cómo pasamos el fin de año Aquí en Cuba, cuál es la tradición Del 31 de diciembre Y bueno, ya vamos a volver A la mañana, con grabaciones desde La mañana para yo enseñarles cómo se Hace todo desde el principio y ya Terminaremos en la noche Para ya ver todo hasta el final Espero que les guste, lo disfruten Les den un beso, nos vemos ahorita Gracias por ver el video 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 Chicharritas Vamos, ay Au, me dio un golpe Es esta Es esta Si además si esa fue la que se pudo conseguir Este año aquí Otros años si han Ha podido comprar mi papá y mi tío Cristal de Bucanero Que son las cubanas Pero bueno Pero bueno, ahora hay que comprar las que hayas Que son de exportación De importación Y bueno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Feliz año nuevo para todos también. Donde quiera que estén. Que Dios los bendiga mucho. Y nos vemos en los otros videitos que voy a seguir subiendo el próximo año. Así que un beso grande y chao. Gracias.